Cabellos blancos, los de mi más, si lo saben, cánden, sagrados son Sus tiernas manos, me acariciaban, aquella tarde, que me alejé, sus ojos tristes, ahí me miraban Cuando partía, del dulce hogar, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi viejita, que volveré Hoy, que estoy tan triste, quiero a mi madre, juntito estar, pero no puedo Estar tan lejos, solo me queda, solo llorar Hoy, que estoy tan triste, quiero a mi madre, juntito estar, pero no puedo Te fuiste lejos, solo me queda, solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre, hilos de plata, sagrados son Sus tiernas manos, me acariciaban, aquella tarde, que me ausente, sus ojitos tristes, como me miraban Cuando partía, del dulce hogar, barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre, que volveré Hoy, que estoy tan triste, quiero a mi madre, juntito estar, pero no puedo Te fuiste lejos, solo me queda, solo llorar Hoy, que estoy tan triste, quiero a mi madre, juntito estar, pero no puedo Estar tan lejos, solo me queda, solo llorar Cabellos blancos, los de mi madre, hilos de plata, sagrados son Cabellos blancos Cabellos blancos